Y hoy en Jueves de Emberraquece, los caleños nos compartieron qué les molesta de las empresas municipales en Cali. El manejo que se le están dando a las empresas municipales no son tan cristalinos. Ejemplo, lo que sucedió en meses pasados, que los muertos trabajan en las empresas municipales, sacando excusa muy pírica, que eso lo hacen los Estados Unidos. A nosotros no nos interesa que los Estados Unidos trabajen los muertos. Esa es una mala presentación. Se están cobrando muy caros los servicios, demasiado. O sea, en otros países no se ve eso. Nos viví en Venezuela y allá, o sea, aquí cobran por todo servicios demasiado altos. En Cali, bueno, que me emberra acá. Que cuando uno está puntual con los servicios y deja de pagarlos, o así sea un mes, ya le cortan los servicios. Por favor, que traten de, las cánicas de la basura, que las traten de ubicarla mejor en un solo sitio, porque es que los clientes de la calle, los clientes de la calle, llegan a las calles y dejan totalmente sucio las calles. Deberían estar más bien limpias para que la ciudad se vea mejor.